...de quienes pasan aquí frente al móvil, que son justamente esta parte afro de Euráfrica que siempre tiene su destaque. Algo va a destacar, Cádiz, como lo decía a Leonardo en una entrevista que compartía en la previa, lo que se pretende, lo que se pretende de Euráfrica es, lo trataba de raíces, y la coreografía comienza desde los estados, es igual que usted, el mercado de los españoles, arribando acá, pero bueno, mientras vimos el pasado, pudimos compartir con Daniel algunos mensajes más que han llegado. Un saludo especial que tenemos que dar para la gente que está en el palco oficial, a la señora Silvia Tienensei y Marcos Ezeves de la revista FK de Punta del Este, al doctor Rios Aizador, hoy en representación del Intendente Municipal, a Raúl Montero y a representantes de la Intendencia de Colonia. Gracias, gracias Daniel por esos mensajes de la gente, los aplausos, que sirven espontáneamente hacia Euráfrica de Rios Aizador, que rescata el cambio de afecto y el cariño de la gente frente al móvil de Canal 6. No es mentira, es muy bueno, pero es muy buena la coreografía, el marzo que están llevando adelante, las diferentes alas, hay creatividad, hay mucha creatividad y nos llevo un poquito en el círculo atrás, cuando los negros se arribaban a la historia misma, justamente de lo que son las de Llanó, es un momento especial que los negros, aquellos días viernes cuando Susamo le daban libertad para elevarse a todos sus dioses, y bueno, las llamadas es un poco de eso. Ahí está, Euráfrica 2011, que ha pasado con muchas verdes y maduras, con muchas alegrías, con muchas princesas, pero que logra finalmente uno de sus objetivos con esta presentación, es estar y escribir una página en la historia de las llamadas de Montevideo, estando aquí presente con buen suceso, ahora obviamente viendo locatarios, acá entre sus gentes, la companza del barrio de Fuentecito, la de los hermanos del Cali, la que se siente identificada, mucha gente en los barrios del departamento de Durazno, y que bueno, esta Euráfrica que quedó por encima de muchas buenas fantasas, entre ellas, como mencionábamos hoy, la de la ciudad de Queda de las Flores, afrojar, de reterreno quedó por debajo de esta Euráfrica que estamos viendo en este momento. El 14 de marzo del año 2000, nacía Euráfrica, pasando más de una década en el barrio de Altonasco, este mismo barrio de Altonasco que hoy la recibe de esta manera, a vez de ambiente para disfrutar a Euráfrica, los afirantes. Y por la vía del celular, y por la vía de Internet, me encantó afrotar principalmente los desajes de impecable televisación, y especialmente los periodistas. Felicitaciones. Un nuevo mensaje por Internet. Buenas noches a toda la gente del canal Seis de Durazno, Somos Daniela y Alejandro, que suscribimos desde Ciudad de la Paz, Departamento de Camelones, apoyando a las llamadas del interior y a su miranza. En el primer año que se manifieste, asistió a las llamadas de Montevideo, saliendo en tercer lugar. Un abrazo a todo el personal del canal Seis de Durazno, que le está transmitiendo vía Internet por aire. Gracias, ya que los canales como este video de Haya, un canal propio, no se le dice algo tan muestro como las llamadas de Durazno. No se olviden que el interior también hay fuente y feliz carnaval. Gracias, un fuerte abrazo para que hacía a Rachel, Miguel, Valeria, Álvaro y Milagros. Gracias, ya que los canales de Durazno no se le dice algo así del canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!